¿Cuántas veces dije nunca más? ¿Cuántas veces sin querer hice todo mal? ¿Cuántas veces me equivoqué pero igual sigo adelante? Yo sé que alguna vez voy a aprender tal vez ¿Cuántas noches? Porque sí, juré y prometí ¿Cuántas veces yo mismo me mentí? ¿Cuántas veces me fisuré pero nunca por el suelo? Siempre de pie, siempre de pie doy fe La mía es una cómoda filosofía Un cincuentón con sus manías Si miro atrás de nada me arrepiento Viví feliz, viví contento Por eso ahora voy a cantar lo que siento Y la mía es una cómoda filosofía Un cincuentón con sus manías Si miro atrás de nada me arrepiento Viví feliz, viví contento Por eso ahora voy a cantar lo que siento ¿Cuántas noches? Porque sí, juré y prometí ¿Cuántas veces yo mismo me mentí? ¿Cuántas veces me fisuré pero nunca por el suelo? Siempre de pie, siempre de pie doy fe La mía es una cómoda filosofía Un cincuentón con sus manías Si miro atrás de nada me arrepiento Viví feliz, viví contento Por eso ahora voy a cantar lo que siento Y la mía es una cómoda filosofía Un cincuentón con sus manías Si miro atrás de nada me arrepiento Viví feliz, viví contento Por eso ahora voy a cantar lo que siento Soy la mía La mía es una cómoda filosofía No, 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 no Gracias por ver el video.